¡Sensual! ¡Oye! ¡Araba! ¿Por qué es sensual te lo está dando? ¡Mata a otro! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Muy bien, muerto! ¡Ey! ¡Aroba! ¡Mata igual! ¡Mata igual! ¡Mata de esquina! ¡No, no, no, no! ¡Ey! 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 ¡Vamos! Bajo una vez Ahí Vamos a ir Repite Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos a la cámara Vamos Vamos allá Go, go, go Go, go Go, go ¡Vale! ¡Vale! ¡Hay! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Ahhh! ¡Deba a ti! ¡Tienes! 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 ¡Argada! ¡Ehhh! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Bienvenido para ustedes! Bueno, señores y señores, estamos en el mes más importante.